lo invito a que como todos los días hagamos juntos este ejercicio de imaginación a través de la radio y es que el extraordinario escritor griego de fábulas tal vez sería mejor decir el fabuloso esopo no podía estar equivocado y lo planteó así porque un reciente libro titulado el bonobo y el ateo publicado por el primatólogo y profesor france de val se propuso hablar del origen de la moral bueno pues la moral no tiene un origen divino no se la debemos a la religión tampoco surge de una disciplina filosófica es decir no tiene ninguna relación con juan jacobo rousseau ni con hobs sino que según este france de val la moral tiene un origen animal por eso al principio es que citea el sopo porque sus fábulas siempre protagonizadas por animales como son las fábulas terminan con una moraleja france de val quien ha estudiado durante 40 años el comportamiento de los simios dice que la moral surge justamente del comportamiento social de los primates muchos de los patrones que consideramos morales vienen de la evolución de las especies para el científico la moral no pasa por una decisión que se toma o que se impone desde arriba la moral es innata al comportamiento social y según france de val otra vez la moral humana tiene un pasado evolutivo ligado al comportamiento colectivo hay dos pilares de la moral la reciprocidad y la justicia la moral dice tiene que ver con cómo un individuo espera ser tratado los chimpancés y los bonobos tratan a sus pares según la escala de la jerarquía y así todos esperan que se respeten sus derechos y por el otro hay una preocupación social de que así ocurra los primates tienen grados de moralidad al compartir su comida al tranquilizar a sus vecinos e incluso al intervenir en peleas de terceros para evitar disturbios en su comunidad y bueno pues qué le digo el libro salió a la venta hace menos de un mes y ya causó gran polémica por qué reciprocidad y por qué justicia bueno pues porque cuando se trata a los demás como uno quiere que lo traten a uno hay gratitud y es recíproco pero cuando no hay sentimiento de venganza y también es recíproco el otro grado de moralidad también lo dice el holandés de val el de la preocupación social tiene que ver con el sentido del orden y de la armonía dice de val un hecho que siempre ocurre entre los primates es que cuando hay algún pleito la reacción posterior es un afán por reconciliarse por qué porque son relaciones que los primates creen valiosas y resultan dañadas por el conflicto y por eso cada cual sabe que tiene algo que hacer al respecto otro principio es que los seres humanos como los primates evolucionamos en pequeños grupos donde la cooperación es fundamental por eso los primates son sensibles a necesidades intenciones y ánimos eso no tiene que ver con una decisión divina es decir que tenga tinte de feo de religión es un mandato para atender una necesidad básica que es la supervivencia el libro de de val es muy revelador y en otro punto indica los primates y los seres humanos tenemos moral pero las abejas y las hormigas no porque porque cuando el interés en común es el que prevalece no hay espacio para intereses egoístas y conflictos individuales así es que hoy porque los hechos que vemos en la vida cotidiana el día a día y porque el propio periodismo los hechos que son noticia nos hacen pensar en la moral de este libro el bonobo y el ateo es nuestra imagen del día y de la noticia aquí en la radio ahora resumen el sistema de administración tributaria aseguró cinco predios a la familia gran y cada uno tiene un valor estimado de tres millones de pesos se encuentran dentro de una propiedad valuada en su conjunto en 15 millones de pesos maestros de 27 planteles de conalep en huelga denuncian ser los peores pagados del gremio firman contratos de cinco meses y medio por cuatro mil pesos al mes no tienen antigüedad tampoco vacaciones en tanto miembros de la sección 22 de la coordinadora nacional de trabajadores de la educación marcharon del zócalo capitalino a la secretaría de gobernación en protesta por la reforma educativa y para exigir la liberación de sus compañeros acusados del secuestro de dos menores en la imagen del clima la tormenta tropical bárbara se va a convertir en huracán categoría 1 en la escala zafir simpson que usted sabe va de 1 a 5 y va a tocar tierra hoy en el ismo de tehuantepec esto informó el director del instituto estatal de protección civil manuel masa sánchez el gobierno de chiapa suspendió clases ante la próxima y proximidad de bárbara entraron a la fase de alerta roja en los municipios de la costa y el soconusco la imagen del día es sin duda el vídeo que muestra la senadora perredista luz maría beristain tratando pues tratando ofensivamente a la empleada de una aerolínea que dice y dijo que por políticas de la empresa no la dejó abordar el vuelo tras haber llegado tarde ahora a esta legisladora ya se le conoce como la ley de del senado en las redes sociales dijo que ofrecerá una disculpa pública y la otra ley de esta mujer de celaya que atropelló un joven ciclista y que presumió de influencias está ya en libertad pagó una multa de dos mil pesos moni de suan presidente de la comisión federal de telecomunicaciones advirtió que no hay marcha atrás en cuanto al apagón analógico el inicio del cambio oficial de la señal analógica la digital se dio en tijuana por cierto la secretaría de comunicaciones y transportes informó que entregó 38 concesiones de televisión restringida en el país que van a cubrir 20 entidades y luego que siete personas murieron tras el deslave de un cerro en el kilómetro 70 de la carretera méxico querétaro a la altura del municipio de tepec y del río jilotepec se realizaron labores para evitar nuevos accidentes en el marco de los festejos del año de la lealtad institucional y 100 años del ejército mexicano la lotería nacional emitió un billete conmemorativo y dedicó el sorteo al instituto armado en las imágenes internacionales en medio de protestas de miles de franceses contra el matrimonio gay hoy el activista por los derechos de los homosexuales vincent aután y su pareja bruno poilá se convirtieron en la primera pareja del mismo sexo que contrae matrimonio en francia la madre del bebé que fue rescatado de un inodoro renunció a la tutela del menor tras confesar a la policía que siendo soltera no tuvo dinero para abortar que su hijo cayó por accidente al momento en que dio a luz que tragedia debido a que avisó que el bebé estaba atrapado la policía no va a levantar cargos contra ella qué horror un jefe de las fuerzas armadas revolucionarias de colombia identificado como cecil alfonso rodríguez le llaman a maury murió en venezuela por una herida que recibió en combate informó el diario el tiempo